El día 6 de noviembre se encontró el cadáver de quien fuera Agueda Huaraca Condori de 45 años de edad. Ella habría sido víctima de su pareja Benigno Huaraca Huaraca de 47 años, quien habría cometido el delito de feminicidio en violencia familiar. El día de hoy se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en Sailla. El día de hoy se llevó a cabo la diligencia de inspección fiscal del policial y reconstrucción de los hechos del lamentable suceso, un feminicidio nuevamente en nuestra ciudad, que ha ocurrido esta vez en la localidad de Sailla. Concretamente los hechos datan del 6 de noviembre de este año, la semana pasada, en la que familiares de la víctima Agueda Huaraca Condori encontraron a su progenitora sin vida y con una soga, una cuerda amarrada a su cuello, alrededor de su cuello, aparentemente ha sido víctima de un estrangulamiento. Es así que de las diligencias iniciales se ha podido advertir que todos los elementos e indicios apuntaban a que el autor del hecho era su esposo, todavía esposo Benigno Huaraca Huaraca. Así que el Ministerio Público desde el inicio ha realizado las diligencias más urgentes y pertinentes. Mi despacho ha tramitado de manera urgente ante el órgano jurisdiccional la medida coercitiva de detención preliminar. Es así que se ha logrado, una vez ubicado el imputado, su captura inmediata y se están realizando en el momento las diligencias más urgentes con la presencia de este imputado. El viernes pasado se me ha asignado el caso, se ha tramitado el día sábado la detención y está salido de forma inmediata el día domingo pasado. Luego de salida la detención, el hombre ha sido intervenido el día de ayer, ha sido detenido el día de ayer, 15 de noviembre. Sin embargo, es importante precisar que ya se contaba con esta medida judicial que nos ha permitido, pues una vez ubicarlo, hacer su captura. De acuerdo a la teoría que maneja mi despacho, la víctima habría resistido inicialmente el ataque de su agresor, habría infringido heridas en el cuerpo de su agresor. Es así que, pasado el reconocimiento médico-legal físico, este ha evidenciado, pues, las heridas y lesiones ocasionadas por uña humana, así como que se le ha encontrado en su poder el DNI de la OCSIS. Que el delito es un delito que está sancionado con una pena no menor de 20, de 20 años de pena privativa de libertad. Mi despacho está considerando, y así va a ser, el requerimiento de prisión preventiva al término del plazo de detención preliminar. Actualmente, el imputado se encuentra con 72 horas de detención preliminar. Esta se cumple en el domingo a las 10 de la mañana. Después de ello, el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva por nueve meses. Cambiando de tema, el día miércoles 14 de noviembre, se llevó a cabo en la provincia de Quispicanchis la inauguración de la Quinta Cámara GESEL para el Distrito Fiscal de Cusco, con el apoyo del Fondo Ítalo-Peruano y también la Asociación Aspen, y cómo no, con la Municipalidad Provincial de Quispicanchis. Veamos la historia. Quisiera expresar mi profundo y sincero agradecimiento a nombre del Ministerio Público, en primer término, al Fondo Ítalo-Peruano. Gracias a la intermediación, gracias al apoyo, a la sensibilización de Aspen, país emergente. Quiero también expresar mi agradecimiento a nuestro alcalde y a la Honorable Municipalidad Provincial de Quispicanchis. Muchas gracias. 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 El Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Distrito Fiscal de Cusco, Cámara GESEL, Distrito Fiscal de Cusco, inaugurado por el Dr. Walter Becerra Guanaco, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco. Esta sala de entrevista es donde está presente la menor y la psicóloga. Aquí está sentada la menor y ahí la psicóloga. Esta sala de entrevista cuenta con tres equipos. La cámara, como pueden ver, es una cámara como de 360 grados. Tenemos otra cámara aquí en la parte de abajo del vidrio unidireccional, que es la cámara de 180 grados, que capta más que todo los movimientos cuando está sentada la menor en el momento de la entrevista. También este ambiente está dividido por el vidrio unidireccional. Este vidrio unidireccional, también llamado vidrio espejado, es lo que a la menor no permite ver al otro lado, pero por el otro lado están las autoridades competentes que pueden percibir la entrevista en sí, en vivo. Este ambiente que es la sala de entrevista, como podemos observar al otro lado, nosotros podemos percibir, pero la menor entrevistada y el psicólogo no pueden ver por el vidrio unidireccional. Este ambiente cuenta con equipos y el micrófono que los fiscales pueden hacer uso para hacer las preguntas para algunas aclaratorias o ampliaciones que quieren hacerle a la menor entrevistada. Va a estar grabado en el video de la cámara GESEL que se le está realizando a la menor entrevistada. También aquí tenemos, por este lado, los equipos de audio y de video. Aquí tenemos la consola, que es el equipo de audio. Aquí tenemos el equipo que es el NVR, que es la grabación del video. Aquí tenemos el Justin, que es el que acerca o aleja. Y también contamos con el equipo de cómputo que va a estar transcribiendo el digitador al momento de la entrevista. Sí, a la fecha, en todas las cámaras GESEL que se ha inaugurado, se capacita a los fiscales y también a los psicólogos y también a los asistentes en función fiscal quienes van a hacer uso. Esta es una de las 15 cámaras que el Fondo Ítalo Peruano está inaugurando a nivel del país. Aquí en Cusco son cinco. El fondo apoya con los recursos para los equipos y en este caso hemos contado con la colaboración de otras instituciones para lo que es local y mobiliario. Bueno, nosotros, una vez recibido la propuesta del Ministerio Público para poder instalar esta cámara GESEL, nosotros estamos facilitando la infraestructura y la adecuación de los dos ambientes para la instalación de estos equipos de la cámara GESEL. Nosotros como municipalidad, gustosos de poder haber contribuido para que la provincia de Explicante sea merecedora de esta cámara GESEL. Sí, estoy muy feliz. Todo a nombre de ASPEN, de la Asociación Solidaria de Países Emergentes. Estamos muy contentos porque hemos concluido con cinco cámaras GESEL, más una sala de entrevista. Creemos que es una contribución muy importante para la región del Cusco, pero también queremos felicitar al presidente de la Junta de Fiscales y a todo su equipo. Nosotros tenemos un proyecto que es de protección, fortalecimiento de protección de los niños y niñas frente al abuso sexual. Y creemos que ese es un granito de arena para poder erradicar las cifras que tenemos en la región Cusco. Esto ha sido un logro en realidad porque esto va a ayudar a todas las víctimas, ya sea de violencia de género o víctimas de trata, a ser mejor atendidas por el Estado. Yana Panacuzo trabaja desde hace 25 años en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo con mucho énfasis en el trabajo doméstico, con las trabajadoras del hogar. Pero con los años, evidentemente, se ha ido fortaleciendo el tema, ha ido fortaleciendo sus acciones en torno a la lucha contra la trata de personas, el tráfico de personas. Para ello es de sumar esfuerzos, también el Poder Judicial compromete su esfuerzo. Que Dios bendiga esta obra y sigamos adelante. Que nos dé saludos. ¿Sabes qué brindes con todo? Salud. 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 Gracias. que ayudará al trabajo que se presta en medicina legal. Hasta aquí, el presente espacio informativo producido por el Ministerio Público de Cusco. Como siempre, pueden seguirnos a través de la señal 7.1 de Impecable, canal 49, señal abierta. Asimismo, en la provincia de Espinar, el canal 7, visión global y, como siempre, en las diferentes plataformas de Superstar Noticias, 94.5, frecuencia modulada estéreo, en el canal 43 y también en redes sociales. Like y compartir. Muchas gracias.